Mauricio Pinto Rondón regresará al barretismo. ¿Usted qué opina? Edwin Ballesteros y Javier Orlando Soto. Hoy estaba programado el Dr. Pinto para responder en Econoticias este interrogante y su silencio otorga. Javier. Miren Juan Pablo, sí, y es que nosotros la semana pasada nos atrevimos a publicar una nota en nuestra página web a propósito de este tema porque tenemos claros indicios y fuentes nos han informado de manera confidencial de que Mauricio Pinto está abonando el terreno para volver a la que fue su casa política, aquella que le dio la oportunidad de ser secretario general de la Gobernación del Tolima, aspirante en su momento a suceder a Óscar Barreto Quiroga, decisión que luego fue frustrada por un fallo de la Procuraduría. Pues bien, y Mauricio Pinto, que tuvo su paso por el Centro Democrático, incluso hoy se dice que es precandidato de este partido político, fuerza de oposición al presidente Petro, pues parece que está girando nuevamente hacia el barretismo. De hecho, nos dicen fuentes de ese sector político que ya ha tenido contactos, diálogos con el mismo Óscar Barreto Quiroga. Incluso la más interesada, aunque Mauricio Pinto regrese al barretismo, pareciera ser la propia Adriana Magali Matiz, quien quiere tomarse una fotito con Pinto que le podría dar la catapulta, el respaldo suficiente para consolidar los votos que requiere para ser la gobernadora de los tolimenses. Sin embargo, pues en las cuentas de Mauricio Jaramillo también está un eventual apoyo de Mauricio Pinto a su candidatura a la gobernación. Fíjese que cuando habló bellezas Mauricio Jaramillo la semana pasada de Mauricio Pinto, pues quedó alarmado cuando se le dijo que hay, al parecer, acercamientos entre Pinto y el barretismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!